¿Qué sentimientos de cada vez en esta obra? En primer lugar es una emoción, sobre todo ahorita que acabamos de cruzar, tomados de la mano con esa expresión como lo marca precisamente este momento recién inaugurado, levantar los brazos, el señal de triunfo, que corresponde no solamente a atletas, sino a los corredores, sino que corresponde, como lo mencionaba el arquitecto Talamás, a una expresión personal de querer hacer y lograr las cosas. Yo creo que se encierran muchísimas cosas. La parte del empuje, de la pasión, la garra, el traje, todo lo que tenemos que llevar para poder sentirlos plenos, sentirlos capaces, sentirlos con la convicción de que no vamos a ser mucho más. Y lo más importante es que la huella se quede, no solamente a través de los monumentos, sino que se quede con la gente que siga participando. Yo creo que esa es la verdadera huella. Ojalá que tengamos oportunidad de que en el momento en que vengan, creo yo que con esta inauguración vamos a tener la oportunidad de que vengan y la conozcan, y que la sientan y que la vibran. Y que se convierte en un símbolo ya. Aparte, un símbolo más, un símbolo que genere esa entrega y ese logro por todas las cosas en todos los órdenes. Y a trabajar en lo que tienen esta parte. Bueno, eso es parte de lo que nos toca a todos. Lo siguiente es 25. Muchas gracias. Gracias. Gracias.